Hay de que hablar muchísimo de una madre Su dignidad es Santa Leonida Viad Es una historia que aún no se termina Porque ella sigue viva y nos quiere más Ella es canción sensible cuando hay tormenta Paz interior cuando hay inseguridad Viento a nuestro favor cuando hay injusticia Oh mi querida madre eres caridad Caridad si eres caridad Oh mi querida madre Leonida Viad Caridad si eres caridad Oh, mi querida madre Leonida Vial Va resonando fuerte entre nosotros La palabra sincera de su amistad Como recuerdo queda entre nosotros La frase hacer felices a los demás Llorando, riendo, busco entre los pobres Su más precioso valor que su humildad Y al encontrar refugio entre los pobres Hago un reencuentro con mi madre aviar Ella es canción sensible cuando hay tormenta Paz interior cuando hay inseguridad Viento a nuestro favor cuando hay injusticia Caridad, oh mi querida madre eres caridad Caridad si eres caridad Oh mi querida madre eres caridad Caridad si eres caridad Con mi querida madre Leonida Vial Hay de que hablar muchísimo de una madre Su dignidad es santa Leonida Vial Es una historia que aún no se termina Caridad si eres caridad Porque ella sigue viva y nos quiere más Ella es canción sensible cuando hay tormenta Paz interior cuando hay inseguridad Paz interior cuando hay inseguridad Viento a nuestro favor cuando hay injusticia Caridad, oh mi querida madre Leonida Vial Caridad si eres caridad Caridad si eres caridad Caridad si eres caridad Oh mi querida madre Leonida Vial Caridad si eres caridad Caridad si eres caridad Va resonando fuerte entre nosotros, la palabra sincera de su amistad Como recuerdo queda entre nosotros, la frase hacer felices a los demás Llorando, riendo busco entre los pobres, su más precioso valor que su humildad Y al encontrar refugio entre los pobres, hago un reencuentro con mi madre aviar Caridad, si eres caridad, oh mi querida madre eres caridad Caridad, si eres caridad, oh mi querida madre Leonida Vian Caridad, si eres caridad, oh mi querida madre Leonida Vian Caridad, si eres caridad, oh mi querida madre